bienvenido aquí a otro unboxing con iván colón el giga si no lo he hecho todavía busca mis redes sociales el giga 947 me puede buscar también en mi podcast gigabyte podcast y me puede buscar en facebook como el giga semanalmente hago varios podcast contesto sus preguntas hago reseñas de todo un poco si esta es la primera vez que lo estás viendo pues suscríbete dale like y quiero que comenten porque tengo algo bien cool ahora para el día de los padres me regalaron algo bien nítido y como pueden ver que estoy aquí full avengers tiene que ver mucho porque lisi gracias mi amor me regaló esta belleza que esto es de la gente de hot toys esto es de la línea de movie masterpiece el movie masterpiece series die cast el iron man mark 7 o sea que esta es la armadura sinceramente una armadura que más me gusta de ironman está bien brutal como pueden ver la caja también tiene mucho detalle incluso hasta el fondo le pusieron la de avengers está bien y lo estoy loco para abrirlo ya sé dónde lo voy a poner voy a reemplazar los cascos porque lo voy a poner a traer una de las vitrinas así que lo van a estar viendo mucho van a estar viendo mucho esta estatua o sea que vamos a sacarla por acá quiero hacer el unboxing aquí lo más fácil posible que esto tiene un montón de piezas pero van a estar van a ver los que no han visto este tipo de cosas de la gente de siteshow el nivel de calidad es de verdad es una bestialidad como pueden ver también aquí la caja que tiene aquí el diseño de mark 7 en la parte de atrás tienen más contenido ya yo abrí un poquito o sea que voy a hacer voy a ir sacando las piezas para que vean acá estamos viendo cuando quita el foam la parte del frente aquí tenemos a iron man como tal este tiene la máscara que le puedes quitar la cara de tony stark que la vamos a estar viendo ya mismo obviamente el cuerpo completo y diferentes manos con diferentes posiciones dependiendo si está si va a estar disparando o si la pose que tú quieras tener tiene diferente contenido de manos abiertas para para las personas que lo quieran poner como como disparando este con los con los repulsores pues lo puede hacer así pero esto no lo que voy a abrir primero porque en la parte de atrás tiene un montón de piezas adicionales también y entre estas piezas adicionales una cosa que tiene bien cool es que que gracias a hecho que tiene las instrucciones los que vieron algún momento mi mi unboxing de la estatua de espadier más mía de la gente también de desecho colectivos saben que fue un dolor de cabeza increíble abrirlo o sea que vamos a poner esto de espera esto lo saca acá aquí pueden ver todas las otras piezas que traen y por supuesto las instrucciones así que esto es importante vamos a sacar poco a poco acá las cositas para ver qué es lo que hay este user skype tengo ahí el número de serie y todo porque estas cosas son auténticas no son económicas no he visto el precio de esta específicamente porque fue un regalo y yo creo que una falta de respeto hacer eso pero pueden buscarlo ustedes yo le voy a poner el link de side show para si alguien quiere buscar y hacer eso aquí tenemos las instrucciones pueden ver un librito tradicional a ver qué cosas tengo que hacer porque tiene un montón de baterías tiene cosas que se pegan con imanes si me la vez en la parte de arriba de la cabeza tiene luces eso está súper cool en la espalda tiene un montón de cosas que aquí nos vamos a tardar un ratito tiene hasta tornillos y no sé que tener tornillos son tengo un destornillador por aquí yo espero para poder entonces porque se cayó el control de xbox disculpen espero espero no haber despertado al nene pero aquí están viendo como como les dije todo lo que tiene acá esta parte del score no sé cómo voy a abrir esto porque también está la base pero vamos a ver vamos a ver las instrucciones rapidito si no pues le doy para el ante el vídeo y vamos a estar editando aquí de una manera bien bonita esto tiene un montón de piezas viendo las luces led para que prendan las cosas vamos a comenzar con eso entonces vamos a ver tengo aquí la batería como pueden ver tiene muchas baterías tenemos aquí unos rayos láser para unos efectos como que está disparando otras piezas para las piernas otros pies diferentes otros perfiles como si estuviera aparentemente como si estuviera volando vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos un montón de cosas tenemos piezas del pecho como con daño como si subiera hasta luego de combate y la parte de abajo yo creo que esto lo que lo primero que voy a sacar tienen una base vamos a ver si puedo abrir esto lentamente para que no salga volando nada por favor porque esto es tras que es caro de oyentes cuidadoso de alta calidad así que no hay aquí de la primera etapa y sigo un poco infarto aquí ven aquí tienen esto que son las piezas de iron man volando los láser si quieres ponerlo cuando estén disparando vamos a ver como como lo voy a poner no estoy 100% seguro y aquí está la base que está bien bonita vamos a ver como lo puedo sacarla pero hay que apretar la de abajo para sacar y la base pesa fíjate aquí pueden ver la base obviamente tiene avengers mark 7 tiene como unos casquillos en el piso de de balas en la parte de abajo tiene aquí como no sé será para guardar alguna cosa no no voy a tratar pero aquí tenemos la base y por supuesto que tenemos el gancho de la base pero pueden ver para poder posarlo se dobla así que esto es algo que uno puede poner aquí enroscarlo entonces tenemos acá ves el stand de la base eso está cool que tenga esta pieza que tú puedes sacar y lo puedes posar porque algunas de estas estatuas 6 inch vienen con base y no son las mejores del mundo miren acá tenemos esto lo voy a enseñar por acá está un clip en la parte de abajo para agarrar la la parte de abajo entre piernas de iron man y acá con este clip pues tú agarrar el personaje es cosa de ponerlo por aquí se saca ponemos acá esto tiene un tornillo y me imagino que tú lo sueltas y lo puedes acomodar donde tú quieras así que eso es lo que vamos a estar haciendo un poquito más adelante pero me quiero enfocar entonces en el resto de las cosas aquí tenemos la batería acúl tiene el destornillador como pueden ver mira tienen aquí el destornillador las diferentes baterías y tiene también una pieza de plástico que veremos qué es este tipo de un box es difícil porque sinceramente no sabe ni por dónde empezar tiene tanta y tanta cosa pero por lo que estoy viendo por lo menos en la parte de aquí de abajo miren el chest plate miren el pecho aquí este es el pecho de iron man el que usaría si quieres tener todo el daño vamos a ponerlo acá también para que vean que está como roto voy a ponerlo acá y vamos a tapar esto porque no quiero que se me caiga nada entonces empezar con el proceso de las baterías no quiero hacer esto tampoco de 20 minutos así que obviamente lo quiero subir a instagram o sea que voy a editar y hacer algún tipo de time lapse en algún momento y se acaso adelantarlo vamos a ver ok vamos a comenzar con aire como tal que es lo importante vamos por acá vamos a sacar a iron man vamos a ver cómo se ve esta bestia aquí se fue la tapa con mucho cuidado qué rayo miren esto pesa pesa un montón vamos a ver cómo puedo sacarle estas cositas obviamente el plástico estas piezas se sacan no sé cómo quitar esto o sea que vamos vamos a no hacer el ridiculeza y vamos a verificar las instrucciones porque esto está esto se ve bestial esto se ve bien impresionante si ustedes quieren ver la pieza está haciendo ahora el nivel de detalle porque ahora mismo estoy quitando todos los foams tiene como uno unas piezas de fondo para proteger para que no se guayen en mientras está en obviamente llegando a tu casa esto se está rompiendo yo creo que yo lo puedo quitar esta pieza vamos a ver si esto se levanta aquí y entonces esto más o menos sale por ahí ok ahí tenemos uno de los foams esto es tan difícil ahí tenemos los foams levantamos acá otra piecita del pecho del pecho no del muslo y por aquí más o menos va saliendo acá está ok ya yo creo que le quite todos los foams principales ahora entonces puedo enseñarle aquí a esta figura y esto está bestial miren esto tiene un plástico también en el cuello que tengo que quitarle pero aquí tenemos la figura de Iron Man 6 scale es bien pesada como el frame en hierro en diecast esto está bien cool esto está bien cool ya estamos llegando a casi los 10 minutos o sea que voy a quitarle primero de todo para que vean el detalle en el casco está bien intenso miren esto esto es el head sculpt de Tony Stark obviamente aquí tiene daño el casco usualmente a mí no me gusta como se ven estos personajes pero miren eso eso literalmente se ve real así que si pongo esto acá bueno mi gente después de mucho tiempo intentando aquí tenemos el le puse las baterías al casco a la máscara de Iron Man esto se pega con imanes lo prendemos aquí en la parte de arriba se olviden si han encendido porque esto está brutal este es el tipo de cosas que tú dices ok sideshow vale la pena miren esto y vamos a continuar o sea que vamos a coger otra primera pausa y seguimos bueno mi gente luego de un largo proceso porque esto fue bien complicado finalmente tenemos aquí la versión completada de la estatua de Iron Man de Hot Toys vamos a ver si la puedo enseñar por aquí porque está un poquito complicado aquí tienen esta es la pose que escogí puedes prender las luces puedes hacer diferentes cosas los ojos las manos voy a estar haciendo después unos videitos de eso esta es la pose que escogí lo voy a estar poniendo y lo voy a estar montando una foto cuando lo tenga allá en la vitrina está bestial es bien 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 complejo montarla ah pero vale la pena vale la pena está hermosa si están buscando algo así de Hot Toys en la gente de sideshow.com ahí están ese tipo de estatua gracias baby en verdad regalo estuvo brutal te lo agradezco un montón recuerda que puedes seguir en mis redes sociales el Giga947 estoy sudando y todo tuve que buscar mira me abrí el jacket se me perdió una batería este es un desastre este pero voy a estar cortando este este unboxing voy a estar subiendo así que si le gusta este tipo de contenido va a tener otro unboxing en estos días y voy a estar hablando de muchas cosas que están pasando muchos reviews previews cosas de películas bien cool que voy a estar tocando así que todo el mundo sígueme en las redes sociales el Giga947 el Giga en Facebook y por supuesto me puedes buscar también como Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting este fue el unboxing de la estatua de Hot Toys Diecast del del movie ya ni me acuerdo sinceramente pero es la estatua de Hot Toys de la gente de sideshow collectibles está bestial voy a tomar una foto y la voy a estar subiendo así que todo el mundo pendiente de mis redes sociales el Giga947 como lo digo siempre Corillo gracias por estar aquí conmigo por apoyarme y seguimos jugando